Y ahora Charo Aguilera Santos, que es licenciada en Ciencia Política y Sociología, tiene un máster en Género, Identidad y Ciudadanía, experta en Políticas Públicas, formadora ocupacional en materia de igualdad de oportunidades y de planes de igualdad. Y también se dedica a la formación de igualdad y elaboración de contenidos en materia de igualdad y coeducación con un centro excedido. Entonces, ha preparado la guía didáctica y va a mostrar en los minutos que nos queda un poco, nos va a dar una visión de las actividades y los recursos de la misma para que os sea más fácil impartir el taller. Gracias, Charo. Bueno, gracias Silvia. Gracias a Marta Alamillo Granados. Gracias también a Alejandro Estedi, que me ha traído hasta aquí, y al Instituto de la Mujer por organizar estas jornadas. Bien, yo, verán, yo llevo formando en materia de igualdad desde los 32 años. Yo hasta los 32 años fui jornadera, es decir, llevaba todas las jornadas que había en materia de igualdad y luego ya decidí que tenía que profundizar un poco más. Y entonces ya fue cuando hice el máster. Entonces, ahora tengo 50 años, aunque ustedes no se lo crean, yo lo sé, pero tengo mucha experiencia en muchas cuestiones que se me han presentado en toda esta trayectoria a la hora de formar a personas en materia de igualdad. Y mis formaciones además son muy dinámicas. Yo, para mí, esto es un sitio muy incómodo. Yo les voy a animar a participar y les voy a plantear una primera reflexión. ¿Quién está a favor de que las mujeres tengan derecho a votar? ¿Se levanten la mano, por favor? ¿Vale? En streaming también pueden, pueden… ¿Quién piensa que las mujeres tienen derecho a cobrar igual salario por el mismo trabajo? ¿Vale? ¿Hay alguien que no? ¿Vale? Pues todas ustedes son feministas. Porque según la Real Academia de la Lengua, el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Mientras que el machismo es una actitud de preponderancia de los varones respecto a las mujeres. Estos términos se suelen confundir. Se suelen decir que el feminismo es como machismo y tal. Y lo dice la Real Academia de la Lengua, que no es precisamente la institución más feminista de este país. Con lo cual, les quería plantear esta reflexión, porque antes ha salido que, hasta qué punto no se había oído aquí la palabra feminista. Vean, desde mi punto de vista, cuando estas mujeres están en un ámbito absolutamente masculinizado, están haciendo feminismo, aunque no sean conscientes de ello o si lo sean. Yo no les he preguntado si son feministas o no cuando las he conocido hace dos horas, pero estoy absolutamente segura que su sola presencia en estos ámbitos tan masculinizados ya hacen feminismo. Y eso es importantísimo, porque yo me dedico a formar a gente. Y para mí puede ser más fácil o más difícil entablar ciertas reflexiones con personas que, bueno, pues no entiendan o no estén a favor o no consideren que tenemos que tener los mismos derechos. Pero les aseguro que los obstáculos y las cosas que tienen que oír estas mujeres que están aquí hoy, en sus ámbitos masculinizados, están defendiendo el feminismo más que muchas de nosotras que estamos en el día a día. Y sino también que se lo digan a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea y que ha tenido varios desplantes simplemente por el hecho de ser mujer. Es decir, esto es una cuestión que hay que dejar clara. Por lo tanto, mujeres, me da igual si sois feministas o no, pero estáis haciendo feminismo en vuestro día a día, en vuestras profesiones. Un aplauso para ellas. Bien, la guía didáctica está evidentemente realizada de una perspectiva feminista, porque es que la he hecho yo y quiero decir que es que yo no tengo carnet, pero un poquito soy. Entonces, claro, ustedes van a ver que tienen la introducción, objetivos generales, contenidos que Silvia ha expuesto muy bien y yo me voy a centrar en la propuesta de actividades para implementar talleres participativos. Tiene una bibliografía y tiene recursos para consultar y, por supuesto, un anexo con un glosario de términos para aclarar cuestiones. Como los objetivos generales para el equipo docente y para el alumnado lo ha comentado Silvia, pues voy a hacerle esta especie de escalera que no es más que una visión de paso a paso de cómo manejar esta guía. Pero, pero, a las personas que estén aquí, mujeres y este caballero, y a quienes están en streaming, les digo, manoséenla, adáptenla, tienen que ser flexibles. Prueben a ver si les funciona con un grupo de alumnos y alumnas y que no les funciona con otro. Adáptenla, sean muy flexibles, no se atengan a la guía estrictamente. Y, a partir de ahí, desarrollen, sean imaginativas y busquen muchos más recursos porque esto es una propuesta. Seguramente habrá actividades de muchos ámbitos y mucho más, con muchos mejores resultados, pero esta es la propuesta que les hacemos. Bien, en un primer momento partimos del autoconocimiento de aquellas alumnas y alumnos que están en ese momento de su vida, igual ahora aquí también estamos en este momento de nuestra vida en la que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Pero bueno, como nos vamos a dedicar a las alumnas y a los alumnos en este mundo hiperconectado, necesitamos una brújula. Una brújula que nos permita saber un poco cómo somos. Esta es una primera ficha que, evidentemente, no se ve bien. Ustedes van a tener el acceso a esa guía, por supuesto, y lo van a ver muchísimo mejor. En la que la primera pregunta es ¿quién soy yo? Ojo, vamos fuerte. Porque esto a una chica o a un chico preguntarle quién soy yo es algo que igual nadie se lo ha preguntado en su vida. Claro, si yo me atengo, por ejemplo, a lo que dice mi DNI, yo soy Charo, Aguilera Santos, hija de Antonio y de Elvira, vivo en la calle tal, pero esa soy yo, yo soy mucho más o no. Y, por supuesto, esta ficha hay que manejarla de una manera absolutamente abierta, que el alumno o la alumna la rellene en lo que considere. Si solo se quiere quedar en yo soy Ana o, por decirlo, yo soy Charo, pues ahí se queda. Es decir, no podemos decir no, pero a ver, ¿qué más, qué más? Es decir, esto es un proceso, además, individual que la alumna o el alumno rellenará en la medida en la que considere y quiera hacerlo. Otra aportación que quería hacer en ese sentido es ¿cómo soy yo? Según, es que lo veo tan mal y yo, estoy ya medio cegata. ¿Cómo soy yo? Según yo. Igual, sí se ve ahí. Vale. ¿Cómo soy yo? Según yo. Es importantísimo saber cómo te autopercibes. Pero también, ¿cómo soy yo? Según mi familia. ¿Qué creo yo? ¿Qué piensa de mí mi familia? O ¿cómo soy yo? Según mis mejores amigos o amigas. Y la última, que es un puntazo, porque ¿cómo soy yo? Según la gente que no me conoce bien. Y aquí puede ser una sugerencia que les diga lo que opinan de ustedes las redes sociales o no. Porque la gente que está en redes sociales y conectada con nosotras puede conocernos bien o no. Y es algo, es un proceso de reflexión interesante que alumnas y alumnos pueden hacer en esta primera, digamos, escala. Fíjense, como digo, es un proceso individual. Yo no me gusta que la gente exponga cuestiones que son personales. Y eso es lo primero que indico en mis formaciones. Pero, aquí les voy a hacer un planteamiento. ¿Ustedes conocen esta herramienta, Mentimeter? ¿Sí? Vale. Pues, si pueden, conéctense a través del código o de, van a la web y pueden ir en el código, o si tienen el código QR, pues, y lo pueden captar desde aquí, para responder a la siguiente pregunta. Esta es una cosa que me gustaría que ustedes respondieran. ¿Cómo soy yo según mi familia? Es una cosa que no es tan personal, ¿no? Que se puede responder. Que podemos compartir aquí. Sí, sí, sí. Se trata de eso, de ir respondiendo. Tienen hasta tres opciones para poner. Venga, anímense también desde streaming. No sé si la gente que está allá en el internet, como diría mi madre, allá en el internet. Vale. Muy bien, ya empiezan a salir cosas. ¿Podemos poner mi ordenador ahora? En la pantalla. Qué guay, están saliendo un montón de cosas. Tiene que aparecer en mi ordenador, no lo que, no la presentación del Power. No entiendo, es que no oigo. Sí, claro. No, no. Aquí está ya lo que está saliendo. Está saliendo cariñosa, inteligente, luchadora, imprescindible, constante, la más pequeña, detallista, conflictiva, empática. Todo esto está saliendo aquí. Hay una nube de palabras que está saliendo. Pónganlas en la pantalla. Ustedes, muchachos técnicos. Y si no, igual, ¿alguna ingeniera en la sala? ¿Alguna ingeniera en la sala? Está todo conectado, ¿eh? Está ya todo. Está todo conectado, ¿eh? Tecnología para... No quiero decir que soy de letra, la verdad es que soy de letra, pero... Vale, está duplicada. Sigan, sigan. ¿Ya han terminado? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Es una herramienta muy útil. Hay una... Quienes no la conozcan pueden ir a... Siempre está a YouTube. Porque, por ejemplo, con las reuniones con padres y madres, es muy interesante que digan cosas de sus hijos e hijas y luego se les proyecte a ellas y a ellos para que vean qué han dicho sus padres de cada cual, ¿no? Y es muy chulo porque, claro, se quedan sorprendidos y sorprendidas de qué ha dicho mi padre o mi madre de mí. Y es una herramienta que te permite hacer ese tipo de... Bien, estas son las cosas de la tecnología. Si quiere decir... Ahí está, ahí. Muchas gracias. Vale. Vale. Pues, fíjense, han salido toda esa nube de palabras en la que habría luego que ver qué es lo que dice su familia al respecto. Pero esto es una cosa que les dejo a su... En fin, que lo dialoguen en la intimidad. Bien, con lo cual, pueden ustedes utilizar este tipo de herramientas para trabajar con alumnas y alumnos. Con lo cual, es muy, muy fácil incentivarles a utilizar, por ejemplo, en este caso, el smartphone, que casi todo el mundo tiene uno. No, todo el mundo tiene uno. Y dinamizar las clases en ese sentido. ¿A que ya se han espabilado ustedes un poco? ¿Sí, no? ¿Me puedes poner, por favor, la presentación otra vez? Esto es... Así, ¿no? Bien, en el autoconocimiento, como les decía, esas preguntas de reflexión que... No hemos terminado todavía. Todavía no, porfa. Dame un poquito más de... Vale. El autoconocimiento. Esa es un poco la idea, que se vayan conociendo, que reflexionen rellenando hasta el punto que quieran y que lo compartan o no. Otra de las cuestiones que planteamos en esta guía didáctica, las expectativas. Y ahí, dentro de las expectativas, las preguntas que pueden responder dentro de ese proceso de reflexión es ¿Qué es lo que me gustaría estudiar a mí? Y lo pueden rellenar. ¿Qué es lo que mi familia quiere que yo estudie? Porque igual ya hay indicaciones, ¿no? Bueno, es que de verdad es que no veo nada, ¿eh? Sigo sin ver nada. Es que no veo nada, perdón. Aquí lo que es más grande es que yo voy a escuchar. A ver, un poquito más. Claro. Un poquito más. ¿Qué expectativas tiene mi familia y amistades sobre mí, no? Es decir, vamos a trabajar las expectativas no solamente desde lo que yo quiero estudiar, sino lo que mi familia, mis amistades esperan de mí. Porque, como bien decía la compañera al principio, en la decisión de la profesión incide la familia, las amistades y también la escuela, ¿no? Según tu criterio, señalando del 1 al 5, tu entorno, cómo te influye a la hora de decidir. Y ya por último, bueno, señalar una serie de personas a las que tú consideras importantes y señalar una característica y si consideras que podrías llegar a tenerla. Con lo cual, estamos trabajando esas expectativas en cuanto a amistades, familia, entorno, los estereotipos. Es una dinámica muy sencilla, muy fácil. Se trata de saber un poco cómo está la cuestión de la segregación horizontal del trabajo, que, por cierto, está en el rosario de términos. Que, al final, no deja de ser la concentración de un sexo u otro en las profesiones. Fíjense que esto lo vamos a hacer, o se puede hacer, a través de un juego de reol. Se piden chicos y chicas voluntarias, siempre voluntarios, cuatro estudiantes. A y B forman el equipo de orientación profesional. Y el resto de estudiantes van a ver qué está pasando en lo que les vamos a proponer. El equipo de orientación profesional puede ser un chico, una chica, dos chicas, dos chicos, en fin, da igual. Pero A cree que los hombres y las mujeres pueden desempeñar cualquier profesión con la formación adecuada. Y B cree que las mujeres deben asumir profesiones más femeninas, como trabajadora social, educadora, maestra, administrativa. Y los hombres, profesiones más masculinas. Ingeniería, desarrollo informático de software, diseñador de videojuegos, cirujano. Así que, tenemos cuatro alumnas o alumnos voluntarias, de las cuales A y B son el equipo de orientación. Y C es una chica, esta sí que tiene que ser una chica joven estudiante, que está muy indecisa entre ser ingeniera física o psicóloga. Le gustan las matemáticas y la filosofía. Y D es un chico joven estudiante que está indeciso entre ser educador infantil, que es un sueño antiguo, o informático. Y ese equipo de orientación profesional, con ese sesgo que ya lleva sobre qué deberían hacer los hombres y las mujeres en sus profesiones, tienen que, bueno, indicarle en cuanto a su orientación profesional. Con lo que salga de esa dinámica, el resto de estudiantes de ese aula tienen que verbalizar qué está pasando ahí, qué han visto. Y se trata de ver hasta qué punto nos influyen o somos capaces de reafirmarnos en la idea de que nos gustan las matemáticas y queremos hacer, yo qué sé, cualquier carrera técnica o que solamente por el hecho de ser mujer no tengo por qué ser, bueno, profesiones relacionadas con el ámbito de los cuidados. En esta ficha, por ejemplo, de las mujeres en las TIC, se organiza el aula en grupos de tres, cuatro personas como máximo y que con sus teléfonos móviles, ya que estamos en este ámbito, busquen en internet o en las redes sociales que más usen aquellas cuentas donde las mujeres con proyectos TIC sean muy visibles. Por ejemplo, mujeres en la actividad, mujeres en stage, women en test makers, perdón por mi inglés, en Twitter o chicas TIC en Instagram o cualquier red social que dominen. Es muy importante que sean ellas y ellos quienes vayan buscando esas referencias sobre las mujeres en las TIC. Les pongo abajo ese recuadro porque sería también interesante que desde el centro de enseñanza se pusieran en contacto con la universidad de referencia, la facultad de referencia de la provincia o de la ciudad en la que estén y vengan a dar, digamos, una pequeña charla, no tanto profesorado, sino alumnado, que esté en las últimas carreras de los estudios que estén realizando. ¿Por qué? Porque al final los iguales, las iguales son mucho más influyentes que una mujer de no sé cuántos años que, por ejemplo, yo, que tengo 50 años y que ya no empatizan conmigo ni… Ahora, yo sí con ellos y ellas, claro, pero igual ellas y ellos conmigo no. Entonces, siempre mucho mejor que sean gente muy joven y, además, puedan hablar de cómo les está resultando, bueno, pues, esa experiencia en la formación que estén realizando. Y, por último, crear la Biblia de un videojuego. Para hacer un videojuego, antes de ponerse a programar, hay que pensar qué queremos hacer con ese videojuego, qué vamos a hacer, ¿no? Y para eso se pueden juntar grupos de 3, 4, 5 personas como mucho en el aula donde decidan que van a realizar un videojuego. Saldrán ideas, diferentes ideas, y tienen que consensuar al final sobre qué idea de videojuego van a trabajar. Una vez que se haya consensuado la idea, alguien, una o varias personas del grupo, tendrá que redactar un poco ese storyboard donde se desarrolle en qué va a consistir el videojuego. Alguien que tenga capacidad de dibujo o capacidad de aprender, ¿eh? Que tenga conocimientos de música, de sonido o de cómo insertarlo, o que quiera investigar sobre cómo hacerlo. Que tenga conocimientos o capacidades artísticas para crear escenarios donde se va a desarrollar el videojuego. De manera que, no es solamente ponerse a programar un videojuego, sino el proceso de, aquí cabemos todos y todas, no solamente personas con capacidades muy técnicas, sino que para crear un videojuego hace falta gente que sepa redactar, gente que sepa dibujar, que tenga capacidades artísticas, y luego también, por supuesto, ponernos a programar. Por lo tanto, se crea una dinámica en la que personas que, sobre todo chicas y chicos, más bien chicas, que estén pensando que ellas no valen para el ámbito de la ciencia, sí puedan arrastrarse hacia este ámbito. Ostras, es que yo creo que siempre como voy a acelerar, porque siempre voy con muy poco tiempo. Fíjense, si vuelven otra vez a este código y vuelven a Menti de nuevo, les voy a proponer ahora que respondan a esta pregunta. ¿Crees que te será de utilidad la guía didáctica? ¿Crees que te será de utilidad la guía didáctica? Claro, es un... ¿Y ahora? Es que ahora no puedo... No tengo internet. ¿Por qué? Es que no tengo internet. No sé qué pasa, pero no tengo internet. Ahora, vale. ¿Le da acceso? ¿Sí? Evidentemente, yo se lo he expuesto en 15 minutos, quiero decir. La guía didáctica tiene, en fin, un pozo donde se explican, se dan muchísimos datos. ¿Perdón? Bueno, da igual, de todas maneras, el código es el 2641, por el QR. ¿Por el QR dicen? Un momentito. Sí, como no quiero perder. Voy. Voy. Ahí, sí, lo tiene. Ostras, eso... Están utilizando las TIC, ¿lo ven? Quiero decir, y ustedes como futuras docentes, que van a ser, entiendo, ¿no? Aunque ya lo son. Es una manera de ir actualizándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje que van a ejercer. ¿Lo tienen? Lo que me está saliendo es... Sí, muchísimo, supongo, mucho, absolutamente, sin lugar a dudas. Vale. Qué buenas son, qué bien. Tengan en cuenta que tienen los contenidos para saber cuál es la situación actual, para concienciar a su alumnado cómo es la situación y para que empiecen a animarse, principalmente las chicas, pero también los chicos, para que dejen de ver que la tecnología o el ámbito tecnológico-técnico es una cosa solo de ellos y empiecen también a participar y a colaborar con las chicas en este ámbito y que vean que no es solamente una cuestión de hombres y, evidentemente, cuantas más mujeres, mejor, ¿no? Porque, como bien decía la compañera, si no estamos, no... No, hay muchas cosas que se escapan. Finalmente, cinco años en infantil, hay cositas que se pueden hacer. Hay cositas que se pueden hacer, ¿eh? Y es muy interesante. Pero es que esta está dirigida a esta... Yo... Quiero decir... Lo que sí les quiero... Darles la gracia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.